¡Suscríbete! Este es nuestro set de grabación, se los presento, estamos ahorita en un corte comercial y aquí pues básicamente platicamos acerca de las cosas, del programa, jugamos, nos divertimos, nuestro programa habla un poquito de todo, pero aquí están las cámaras, aquí está el foro y bueno pues la pantalla allá está y se va transmitiendo lo que se está grabando, así es que un día que tengan chance los invitamos a que vengan y conozcan el trabajo de un comunicólogo y se motiven. Les mando muchos besos y abrazos. 5, 4, 3, 2, 1, muchas gracias por continuar con nosotros familia bonita, estamos aquí en el 10 y a continuación háblenle a los niños porque les vamos a presentar un cuento muy muy bonito, esto se llama Todos Somos Iguales de esta sección que se llama Cocinando Cuentos, donde practicaremos lo que viene siendo la inclusión social, bienvenida Vicky y la compañera. Acabamos de salir del set de grabación, aquí es donde el programa, el programa, el programa, pero ahora vamos a ver las cámaras y donde traen mi temprano, espérame, ay, 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 hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Claro. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Arturo. Arturo. ¿Y saben qué? Es hermano del maestro Caletti. Así es. Hola. ¿Listo Arturo? Venga, claro. Dime que nosotros te pedimos. Esta parte de aquí se llama cabina. Muy bien, la cabina. En cabina controlando todo lo que va a salir en la grabación. Este lado que se ve la pantalla, justo lo que está saliendo del foro. Ya sea que el programa sea en vivo o que sea grabado, en cabina van haciendo, escogiendo las cámaras. Por ejemplo, de este lado se ve la cámara, la señal que se está grabando o que está saliendo al aire. Y abajo, en las pantallas más chiquitas, pueden observarse las cámaras que están presentes en el foro. Entonces van seleccionando qué cámara va a salir al aire o en la grabación. Eso es lo que hacen justamente en esta parte de cabina. Aquí de este lado está el productor con un micrófono. Y le dan las indicaciones a los conductores sobre mueve tras un lado, o sobre rimas, o led prompter. De aquel lado, no ven los gráficos y algunos aspectos técnicos de las cámaras. Acá de este lado, Víctor, a quien está saludando, él lanza los gráficos que están saliendo. Por ejemplo, acaba de salir un gráfico en la televisión. Ese lo lanzó Víctor. Él se encarga de poner imágenes y videos o incluso algunas notas o cápsulas que se hicieron previamente para que salga al aire o en la grabación. De este lado, en la computadora que está en medio, esas computadoras son muy importantes. La que está a la orilla, lo que hace es mover los colores para que se vean como deben salir en la televisión. Y la del medio es donde se inserta, donde se pone el texto que van a decir los conductores. Ellos en la cámara pueden ir leyendo cosas. Entonces, justamente ahí se escribe en esa computadora y ellos lo pueden ver en la cámara sin despegar su vista de la pantalla. Y este lado, no menos importante, está el ingeniero de audio. El ingeniero de audio lo que hace es, capta cada una de las voces de los conductores que están en el foro. Y también de cada una de las máquinas que utilizan allá para meter videos y cápsulas. Entonces, él sube o baja el volumen de cara a una de las cosas. Ok. Así es. Oye, Troy, ¿podremos entrar a grabar en silencio? Este, no lo sé, voy a preguntar al productor. Siempre hay que preguntar antes de entrar. Ah, perfecto. Qué bueno. Muchas gracias. Chicos, ahorita vamos a entrar a el área de edición y animación. Vamos a ver qué es lo que hacen aquí para lo que ustedes pueden ver en la tele. Vengan y acompáñenme. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes. Buenos días. El ingeniero trabajan en la tele. Y vamos a ver qué hacen. Observen que tienen una computadora, cada uno. Vamos a preguntarles qué es lo que hacen. ¿Sí? Empezamos por... Tu nombre es... Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro Zarate. Yo me encargo aquí de realizar programas. Como por ejemplo... Comerciales. Lo que son programas de comida. Me ponen a hacer animaciones para los días festivos. Por ejemplo, este. Este no es un día festivo, pero es una animación que me pidieron realizar en base a lo del coronavirus. ¡Wow! Este es un modelado 3 de que... Me salió de inmediato eso. Y todo se realiza por medio de... ¿Eso lo haces tú en tu máquina? Sí, así es. ¡Wow! ¡Qué padre! Y también lo que son las... Los programas, los documentales, los comerciales. Se van realizando aquí. Sí. Con la aprobación de nuestro jefe y de control de calidad. Muy bien. O sea que él hace los comerciales. Comerciales. Y animaciones 3D. ¡Wow! Muchas gracias. A ver qué. Y seguimos con... Hola, mi nombre es Paloma. Nosotros tres somos editores. Nos encargamos de todo el material que recibimos de nuestro productor, nuestra productora. Lo metemos, lo tenemos que ir ingestando y poniendo de una manera acorde al guión que nos da cada uno de nuestros productores. Y luego pasaría el control de calidad, como mencionaba mi compañero. Yo, por ejemplo, edito un programa de música. Entonces, vienen... Bueno, venían las bandas antes de esta parte de contingencia. Venían las bandas y tocaban música. Y luego nosotros lo editábamos y lo pasábamos al aire. ¿No? Por ejemplo. Y era todo talento local. Entonces, era muy bueno porque estábamos proyectando muchos proyectos aquí. Nos家, ¿este? ¡Salud! ¡Música! ¡Musica! Entonces, cada uno de nosotros va recibiendo los proyectos. Nos encargamos, después tengo proyectos de amor, de historias de amor, de música. Cada uno tiene como su proyecto diferente. Y trabajo conjunto al productor, por supuesto. Muy bien. Muy interesante. Muchas gracias. Y vamos a ver, acá qué hacen. Hola, niños, yo soy Cristian. Como ya les comentaron mis amigos, hacemos muchas cosas. Entre ellas, bueno, lo que yo me encargo es crear contenido para el programa de la mañana. Y entre ellas está ahí a partes del mundo, ¿no? Y poder llevar a la gente a diferentes partes del mundo. Entonces, por ejemplo, aquí ahorita estoy haciendo un video sobre el desierto de Chile. Entonces, así nos encargamos, mi amiguito y yo, de llevar este... ¡Ay, tienes un amigo! Te llevamos a viajar sin necesidad de salir de sus casas ahorita. Entonces, vamos a conocer por el desierto. Por el desierto de Chile. Y entre otras cápsulas más, pues nos encargamos de hacer mucho contenido para el desierto. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Muchas gracias! Con permiso, vamos a seguir conociendo todo lo que encontramos aquí. Ahora entramos al área de programación. Vénganse, vamos a ver qué nos encontramos aquí. ¿Qué es lo que hacen? ¡Buenos días! Soy Esther. Pues yo lo que hago es poner la programación con una pequeña síntesis en la página de TVMAR para que las personas vean el horario y qué es lo que continúa. Pues es lo que voy poniendo aquí. Las noticias, las caricaturas, todo eso. ¡Wow! ¿Sí, está donde? Perfecto. Que si yo me quiero meter a la computadora, sí, y me aparece esa página y ahí me va diciendo qué hay a cada hora. Exactamente. ¡Wow! ¡Interesante! Y eso es el internet, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Gracias. Y vamos a pasar con... ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mi nombre es Akesali y yo soy programadora de televisión. Me encargo de colocar en cada horario qué caricaturas va a haber, qué películas vamos a tener. O sea que tú seleccionas las caricaturas y la... ¡Wow! ¿En qué horario vamos a tener las noticias? Todo eso. Muy bien. De lunes a domingo. De lunes a domingo. Tú haces los horarios de todo lo que va a haber. Muy interesante. ¿Y les gusta su trabajo? Sí. ¿Sí? ¿Lo disfrutan? Muy bien, qué bueno. Muchas gracias. De nada, buen día. Bien, ahora vamos a un lugar que se llama Máster. Y aquí, ¿qué hace Máster? Mira, Máster en la televisión, justamente, lo que hace prácticamente es ver televisión todo el día. ¿Todo el día? Así es. ¡Wow! Pero... No como la vemos nosotros. ¡Ah, ok! Se encarga de que salga la televisión, la señal de la televisión al aire, lo que tiene que salir. Los comerciales, también los programas grabados, las películas, incluso algunos que salgan a tiempo o que salgan a tiempo a algunos programas. Entonces, justamente, es lo que hace Máster. Él se llama Máster. Trabaja con muchas computadoras a la vez. Así es. Así es. En esta computadora de este lado, que son puros botones, se transmite en la página web, que es tememar.tv. De este lado, está viendo todos los programas y cápulas que pueden registrar. De este lado están los comerciales. Y en la última computadora está su Facebook abierto. No, no se crean. Están algunas imágenes y gráficos que deben salir en la pantalla. Cuando la cabina se transmite al aire, le pasan la señal a Máster. Y él inserta el logo de Tremar y sale en la pantalla de sus televisores. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¿Y aquí sí podemos entrar? Voy a preguntar, como en cada día, siempre hay que preguntar a mí. Tengo que preguntar. Muy bien, toca a su cuerpo. Buenos días. ¿Vas a hacer tu ayuda, Tony? ¿O a la corte? El de Samar. Se está como metiendo en la cabina, con su pintura, con lo que está. Y está poniendo su corte. Para mandar a corte. Vamos a ver cómo manda a corte. Él dice que ya es hora de corte. Te dices a corte comercial. Y el productor le dice a los conductores en el oído. Por chícharo. Y ellos se previnen para mandar a corte comercial. También se ajusta a los controles como el audio. Pero a lo mejor pudiera salir un poquito bajo. ¿No? No. Ve y no. Cinco, cuatro, tres, dos. Dos minutos. O sea que, digamos que el que controla todo es aquí. Sí. aquí es de aclarar las señales entre los proyectos comerciales y la señal de foro para darles o sea, tú les das el tiempo para de regreso también para que se avise que interesante muchas gracias con permiso muchas gracias Arturo, creo que así terminamos con nuestra visita a la televisión y dejamos a Arturo trabajando porque él trabaja aquí y nosotros ya nos vamos a trabajar muchísimas gracias Arturo, hasta luego hasta luego, cuídense mucho y y y y